La verdad que el avance viene siendo importante, cumpliendo todas las pautas de previsiones que teníamos al inicio de la obra. El edificio está construido mediante una estructura de hormigón independiente con cubierta de chapa, chapa de estructura metálica y chapa galvanizada con sus respectivas aislaciones y los cerramientos interiores son de ladrillo cerámico y toda la cáscara exterior es ladrillo cerámico y ladrillo visto, doble muro. David, vemos mucho movimiento de mano de obra. Sí, sí, la cantidad de gente que ocupa esta obra es importante, estamos hablando de más de 50 personas porque es una obra de gran magnitud. La obra pública, que es una de las tareas que nunca se interrumpió, ocupa mucha mano de obra, dinamiza la economía de la ciudad porque incluso muchos de los materiales se adquieren en la zona.